Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos en WWE Supercar Y resulta que acaban de salir unas nuevas cartas del Hall of Fame de la WWE Y está bastante interesante Solamente las podemos conseguir en sobres, es como el único problema que yo veo Acá tenemos un sobre, que para acabar de ajustar son relativamente caros Acá en Colombia salen caros, no sé en otros países que tal será el precio Pero salen muy caros, pero el día de hoy solo por ustedes Voy a gastar dinero en un sobre de eso y vamos a conseguir unas Hall of Fame No sé si tenga asegurada una WrestleMania 33 O si tenga asegurada definitiva, élite, no sé, vamos a ver qué pasa Pero vamos a aprovechar para abrir la recompensa de lo que es el Team Battleground Acá ya se viene Ring Domination, que la idea es conseguir al señor Seth Rollins La edición del WWE 2K18 por ser la carátula No sé si me alcance con mi mazo, lo voy a intentar, voy a tratar de llegar hasta allá Esperemos que sí Y si es así, les voy a estar mostrando en un video cómo vamos Esa es la idea Así que vamos atrás y vamos a abrir la hermosa recompensa de lo que es el Team Battleground Que tengo 3 Así que vamos a darle con todo este video, no será muy largo que digamos Vamos a reclamar Como siempre un saludo para todos los locos de W Family Que están rompiendo Me gusta también porque Tenemos al señor Dean Ambrose Pero les contaba que me gusta Porque es un equipo bastante entregado Y es muy complicado conseguir esas personas Cuando yo tenía mi equipo Sinceramente tiraba un Team Battleground Y la gente no recargaba Recargaba así mucho unos dos Y yo también recargaba Pero de resto, nada Uy, bien ese señor Randy Orton Pero muy probablemente será Carnadita Yo estaba esperando que por lo menos con estos puntos de combate Pudiéramos abrir el Hall of Fame También han añadido cartas a lo que son los sobres retro Me gustan muchos de los luchadores que hay ahí Pero sinceramente las cartas me parecen que tienen un diseño algo feíto Pero bueno, no creo que habrá de eso Vamos allá, puntitos Ya tenemos bastantes puntos Se viene una definitiva mujer Que me sirve bastante Ya quedaría con dos definitivas de mujer Y una WrestleMania 33 Nos va... Oh What the fuck El día de hoy Tenemos a Goldberg El cual vamos a poder Convertirlo en Pro Igual que Triple H Y también el Señor Hombre Muerto Que yo creo que en este video lo vamos a hacer Élite de este Jimmy Jey Uso, perdón Y vamos con la última recompensa Lo siento si en este video No va a tener la misma edición de siempre Pero como toda la mañana Han estado los servidores caídos del WWE Porque lo están actualizando Pues tengo que salir ya en 10 minuticos Y no puedo dedicarle un poco al video Así que espero que lo entiendan Reclamamos más recompensas Latino Otra cosa que les quiero contar Es que voy a abrir ese sobre De lo que es Esas cartas Del Hall of Fame Solo porque les quiero mostrar Les cuento que lo que es Los videos de la WWE Yo ya no los puedo Oh Y el Señor AJ Styles Man Este Sinceramente Era el que más quería En los últimos días Más que todo por su velocidad Es la carta Pues creo yo Que es la carta Que más velocidad tiene De la Resomenia 33 Comune Así que ahí está Le vamos a meter toda la moral Porque queda con una muy buena velocidad Entonces En este video Muy probablemente No voy a recuperar el dinero Que he gastado Que voy a gastar en ese sobre Y es que el contenido Hoy Otra definitiva de este señor Ya tengo dos La puedo hacer pro Y es que Ya llevo por ahí Tres o cuatro meses Que no puedo Ni siquiera monetizar Los videos de la WWE Así que Vean Eso lo estoy haciendo Para que ustedes Vean Las nuevas cartas Si es que me Alcanza a salir una Resomenia 33 Esperemos que sí Así que Para que después Digan que es que Yo soy una loca Y que no sé qué Vean Eso va por ustedes Men Vamos allá Salón de la fama Dice ahí Por una Salón de la fama Fortalecida Resomenia 33 Un apoyo Fortalecida Resomenia Y una mejora Por favor Que me salga Algo Si no me sale Acá una De Hall of Fame Sinceramente Me van a dar ganas Hasta de llorar Porque Abrir ese sobre Vamos nene Por favor Dame una Bien buena Te lo pido Te lo pido Te lo pido 2K Nos vamos allá Tenemos Una fortalecida Que es Fortalecida Que es Manager Uy parce Resistencia Por favor Por favor Ahí está Papá ¿Por qué ¿Por qué teníamos Que empezar Con una mujer En estas De Hall of Fame Sensacional Sherry O Shiri O Shiri No sé Pero bueno Ahí está Me hubiera gustado Tanto No 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 Mentira Es que No Pensándolo Bien Me ayuda Muchísimo Porque En las mujeres A veces Mantenemos Las cartas Mucho Más Feyes Así Que Esta señora Bienvenido Al equipo Ahí está Estas son Las nuevas cartas Del Hall of Fame Había muchas cartas Como Eddie Guerrero Que me hubiera encantado Tenerla Es que Son muchos Los hombres Que Quisiéramos Tener ahí Pero bueno Ahí está He botado Un poco de dinerito Ahí en En este videojuego Pero todo sea Porque ustedes Lo disfruten Vamos a ir a mis cartas Y vamos A A mejorar Obviamente A esta señora Que nos acaba de salir La del Hall of Fame Le vamos a dar Todo el amor El día de hoy Así que Señorita Bienvenida Al equipo Le vamos a dar Todas las comuns Seleccionamos Hecho Y esto no le va a hacer Ni cosquillas Obviamente Necesitamos Empezar con Vamos a ir de una Con definitiva En definitiva Le vamos a meter A este señor De Stroman Que Lo tengo repetido Así que Por favor Dame todo el amor Del mundo Señorita Entrenar Carta Mira eso Subió hasta 23 Vamos hasta 32 Si no estoy mal Luego vamos a ir Con lo que son Las Élite Que sería Eric Rowan De una Vamos a ver Hasta donde Alcanza a llegar 49 Y Ahí la señorita Va mejorando Bastante Vamos a darle A Jay Uso De una Vamos allá Sube Sube 45 Está Está bien La señora Esta Luego Le vamos a dar Elite Fortalecida Le vamos a dar Al señor Nebol De una Si te vi No me acuerdo Queda en 48 Y le vamos a dar Una Wrestlemania Que sería Este señor De burla De Bray Wyatt Y yo creo que Ya la tenemos Casi que al Máximo Men Con las mujeres Ya podemos subir Bastante Eso me gusta Mucho Ahí está 49 Y si le damos A ver Que podemos Darle por acá Una survivor Dol A ver Contigo Es más que Justo y Necesario Ahí está Wow Parse Esta carta Puede quedar Bastante Buena Obviamente Entrenándola Y todo eso Creo que puede Quedar Bastante Bien O sea Tiene muy buenos Stats Y Puede quedar Casi que la mejor Carta que tendría Hasta el momento Le vamos a dar Todos los puntos A los más altos 27000 27000 Ahí está Esos son los puntos Más altos de la señorita Y acá le vamos a poner Uno Confirmar Y ahí está La primera De los Hall of Fame Y vamos a hacer Al señor Muerto Pro Donde estás Hombre muerto Que ya está Entrenado Al máximo Papá Listo Ahora si lo vamos A poder hacer Tocó sacarla De donde estaban Y ahí está Papá Mi primera Carta Pro Y nada más Que el hombre Muerto Me encanta Sinceramente Muchísimo Que sea Este señor Y ahí está Lo mejor de todo Es que también Vamos a poder Hacer al señor Goldberg Que hoy me ha salido Repetida Así que Eso va a estar Muy pero muy Interesante Señores Espero que lo hayan Disfrutado En los comentarios Absolutamente Todo lo que quieran Que opinan De estas nuevas cartas Gastarían ustedes Dinero para conseguirlas Porque creo que es de la única forma Que se va a poder conseguir Vamos a ponerle el candado Que no se nos vaya a ir Nunca de ahí A esta señorita También El candado Que está Bastante bien Y ahora me toca Ponerme A entrenarlas Tenemos al hombre muerto Y creo que con esa carta Me ayudará En ring domination Para tratar de destrozar Así que señores En los comentarios Absolutamente Todo lo que quieran Espero que lo hayan Disfrutado Espero que Quieran ver Mucho más De esto Y si alcanzo a llegar Por esa carta De Seth Rollins Obviamente Se los voy a mostrar Nada Solamente Quiero que Me digan en los comentarios Que opinan Vamos a dejar La rivalidad Ya acá Esto lo hago Es simplemente Para divertirnos Y no para pelear Con nadie Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Sería bastante bueno Que dejaran mucho like En este video A ver si No sé Me ayuda A seguir subiendo Este videojuego Que me gusta muchísimo Cuídense Y nos vemos En el próximo video Suerte Subtitulado por Jnkoil